... 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 Vamos a hablar con tres legisladores, uno que es el padre de la criatura porque es el que ha presentado el proyecto. Está con nosotros Martino Campos, legislador PRO, gracias por estar con nosotros. Claudio Presman, legislador de la UCR. Y está también con nosotros Rafael Gentili, legislador del Proyecto SUR. Si, Martín, tuviéramos que decir tres puntos básicos. ¿Quién se queda con el subte, se estatiza? ¿Cuánto va a costar y quién lo paga? El subte lo asume la ciudad. Existen varias posibilidades. La ley no prevé una específicamente, sino que abre la posibilidad, tres posibilidades. Una es la continuidad de la empresa, otra es la concesión a otra empresa y la tercera es la estatización. Para la estatización, nosotros estamos creando en la misma ley una sociedad anónima que es de tenencia estatal total, accionaria. Con esa se va a prestar el servicio si fuera estatal. Y en el caso de cómo se financia, bueno, el eje central de nuestros financiamientos es el reclamo judicial de los fondos que la Nación le debe a la ciudad. Son 1.200 millones de dólares en conceptos de infraestructura y 500 millones en conceptos de operación del servicio. Si no, también sabemos y no somos ingenuos que el Gobierno Nacional puede que no nos transfiera esos recursos. Si esos recursos no vienen, nosotros creamos un fondo de financiamiento que se administra por un fideicomiso. Ese fondo de financiamiento se compone de tres tributos nuevos. Uno es, vos lo planteabas, el aumento a los combustibles. La tasa de combustibles. Exactamente, en 0.40 centavos por litro en las Nastas Premium, 0.30 en la Super, 0.20 en el Gasoy y 0.15 en el GNC. ¿Y por qué el impuesto? No entiendo. ¿Por qué? Porque, Eduardo, el servicio hay que financiarlo de alguna manera. Hoy el servicio no se financia directamente con lo que vale la tarifa. Y nosotros ya intentamos un aumento de tarifa. Se hizo el año pasado el aumento de tarifa. Y producto de que el Gobierno Nacional tiene una política de generar subsidios a los empresarios para financiar el transporte colectivo y el transporte ferroviario a una tarifa baja, eso lo que hace es que haya mucha migración. Si nosotros quisiéramos financiar la totalidad del servicio con la tarifa, lo que lograríamos es no financiarlo, porque migraría mucha gente al servicio colectivo. Pequeño punto, punto y seguido. ¿Hay que aumentar? ¿No hay otro modo que no sea aumentándole, metiéndole la mano en el bolsillo al contribuyente? Claramente hay otro modo. Nosotros lo hemos planteado en un proyecto de ley. No hay necesidad de hacer ningún aumento de impuestos. Ni a la nafta, ni a las patentes, ni al peaje. El subte se puede financiar haciendo una readecuación de los impuestos que ya cobra la Ciudad de Buenos Aires. Primera cosa, nadie sabe, ningún Estado sabe hoy cuánto sale operar un servicio ferroviario o de subte. Porque todos los costos los manejan tres empresas. El Grupo Rollo, los hermanos Sirigliano y el señor Romero. Ellos dicen lo que sale operar un tren o un subte hoy en la Argentina. Ahora, tenemos un primer acercamiento a cuánto sale, que son los 360 millones de pesos que este año puso el Gobierno Nacional para subsidiar el subte. Porque el otro lo cubrió con el tarifazo Macri del 6 de enero, de 1,10 a 2,50. 360 millones. Ahora, ¿cómo llegan a esta cuenta? ¿Cómo llegan a los 1.050 millones de pesos que dicen que necesita el subte para funcionar de subsidio? Nosotros miramos los balances de Metrovías. Nosotros tomamos esos 360 millones de pesos, hablamos con los trabajadores del subte, sacamos los cálculos y están los cálculos de cuánto es la masa salarial y no nos llegamos nunca a 1.050 millones de pesos de necesidad de subsidio para el subte para no aumentar la tarifa. Nuestras cuentas dan que 500 o 600 millones de pesos alcanzan para empezar este año, para empezar el 2013, para subsidiar el subte sin aumentar un solo peso la tarifa. Obviamente, como perdimos un año, como esta peleita de Macri nos hizo perder un año, vamos a tener que discutir en muy poco tiempo en la legislatura todas estas cosas. Y la verdad, pensar cada vez que uno empieza a profundizar un poquito en el proyecto es más alarmante de lo que uno se pensaba, ¿no? Bueno, por lo pronto queremos ver el proyecto que todavía no lo vimos, ¿no? Esto calculamos que entrará mañana a la legislatura. Me parece que la discusión no es de número porque si no mareamos a la gente, millones y millones. Me parece que acá hay una responsabilidad política. Macri se hizo cargo, se lo habíamos pedido, lamentablemente tardó un año. Y eso deterioró la relación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Pero acá hay un problema político de fondo. Los dos gobiernos se pusieron de acuerdo para votar la RT en el Congreso y están resolviendo negocios inmobiliarios en la legislatura en lo que va de este mes. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo en resolver el conflicto que tiene que ver con el subte? Que ya tuvimos nueve días de paro, que la gente viaja mal, que como decía el diputado Gentili, no se sabe exactamente cuáles son los números, no hay una verdadera noción por parte de la empresa de cuáles son los funcionamientos. Entonces, me parece que requiere mucha responsabilidad política. El bloque de diputados y el bloque de senadores radicales planteó cuando votó el traspaso del subte, primero que los subtes eran de la ciudad y Macri debía hacerse cargo. Segundo, y sin dudarlo, hay que reclamarle con fuerza al Gobierno Nacional que se haga cargo de aquellas obras pendientes. Y tercero, y cuanto antes, poner en funcionamiento el ECOTAM, que está en la ley, que es ese ente que regularía el transporte entre la ciudad, la Nación y la provincia. Y también pensar que no se puede pasar los subtes solo, que hay que pasar también las 33 líneas de colectivo, porque si no, las tarifas son asimétricas y dejamos nuevamente a la gente de rehén de esta situación. Entonces, la política debe estar por encima y en vez de hacer acuerdos para negocios, debe haber cooperación para resolver los problemas de la gente. Bueno, a ver, me parece que hay algunas cosas que puedo rescatar en el diagnóstico. Efectivamente, no hay nadie en la Argentina, más que esas tres personas que citaba Rafael, que tengan un conocimiento acabado. El resto tenemos conocimiento, pero es el conocimiento no de quien administra, de quien controla, de quien explota, porque el Gobierno Nacional sí tiene conocimiento de eso, sino el conocimiento de quien intente interesarse sobre estos temas. Nosotros hemos analizado experiencias internacionales, costos de operación en otros metros del mundo, en los cuales nos hace tener en consideración cuál va a ser más o menos el gasto. Por eso mismo, porque no tenemos todos los datos, la ley prevé un régimen de 90 días de negociación con la empresa, en el cual la empresa sin contrato, porque nosotros no vamos a continuar con el contrato que tiene con el Gobierno Nacional. Nosotros vamos a hacer un nuevo contrato, si va a ser con la empresa, será un nuevo contrato con la empresa bajo las condiciones que fije la ciudad. Levantó la mano hoy. ¿Por qué? Sí, porque eso es grave. Eso es grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque continúa el traspaso. No, claramente, porque no la defiendo digo que es grave. ¿Qué es lo que faltaba del traspaso? Además de las obras pendientes, la discusión de las obras pendientes, que es una discusión como la tiene la Provincia de Santa Fe, con la coparticipación que no le manda la plata, y la Provincia de Santa Fe sigue haciéndose cargo de todos sus servicios y todas sus responsabilidades, y en todo caso lo judicializa y va a los tiempos judiciales. Esa partecita es cierto, pero también faltaba que ahí donde en el contrato de concesión, la relación entre el Estado Nacional y Metrovías, ahí donde dice Estado Nacional, se reemplace Estado Nacional por Estado de la ciudad. Y la ciudad pase a tener todas las obligaciones y el derecho que el Estado Nacional tenía en relación con ese contrato. Eso es lo que tiene que hacer, ¿para qué? Para asegurarse de que no va a haber ningún reclamo de Metrovías. Al contrario, eso genera una contingencia. Vamos a tomar un contrato que está administrado desde el año 94 por el Gobierno Nacional, tomarlo y sustituir en el rol de consulente al Estado Nacional. Primero, te compras toda la contingencia del contrato. Hay cuatro años de contratos que tienen Metrovías por delante. El contrato prevé la explotación de la Urquiza. ¿Se termina ese contrato? No, el contrato de Metrovías con el Estado Nacional, el contrato del Grupo Rojo con el Estado Nacional para explotar el subte, termina en 2017. Si el Gobierno de la ciudad transfiriéndose el subte, haciéndose cargo del subte, no reconoce a Metrovías, porque el Estado de la ciudad no firmó ningún contrato con el Grupo Rojo por los subtes, el Grupo Rojo va a tener derecho a reclamar la indemnización porque lo sacaron cuatro años antes de la concesión. Lo que nosotros decimos es que el traspaso se tiene que hacer con el Grupo Rojo, claramente hay que hacer una auditoría, no solamente técnica, sino contable y económica de la concesión, y de ahí surgirán motivos más que suficientes para sacarle la concesión por culpa de Rojo, no por culpa de que dos gobiernos no se pudieron sentar a ponerse de acuerdo para terminar de firmar la segunda parte del acta acuerdo. La verdad, yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo que defender los intereses de la ciudad, no los de Rojo. Yo comparto eso y... No pongas chicana, Martín. No pongas chicana. Estás defendiendo la contingencia del contrato a favor de Rojo. No, estoy defendiendo la plata a los argentinos. Que mañana el Grupo Rojo... No, no, no. Que mañana el Grupo Rojo se cree con derecho a reclamar no es el estar del Grupo Rojo. No, no. Es un poquito más que vos para... Yo trato de defender los intereses del contrato a favor de Rojo. Nos esperan dos minutos para el cierre. Hacemos pulsa ya, ven. Bueno, 30 segundos para cada uno, eh. Claudio. Bueno, muy sencillo. Los dos gobiernos tienen que ponerse de acuerdo. Hay que dejar de hablar de tanta numerología. Hay que intentar que no haya impuestazo. Ya hubo ABL, ya hubo un montón de carga impositiva. Hay plata para financiar el subte. Debe haber auditoría seriamente para saber cuál es la realidad. Y tener mucho cuidado y responsabilidad en las cosas que se hagan. Rafael. Perdimos un año. De aquí para adelante no hay que ideologizar el conflicto. No hay que ideologizar la gestión del subte. Hay que hacerlo con transparencia. Plata hay en el presupuesto de la ciudad para empezar a financiar el subte. Y se tiene que tomar una decisión con un alto consenso político porque tenemos que pensar cómo la ciudad recupere el subte para tener el subte que todos los usuarios no merecemos viajar. Martín. Bueno, se inicia ahora el debate con el envío de la ley en la legislatura. Espero que estemos todos a la altura de la circunstancia. Que podamos encontrar caminos para resolver el problema que tiene que ver con cómo se movilizan un millón de personas en la ciudad de Buenos Aires. Y eso significa que tenemos que estar tendientes a tener políticas de Estado. Y este proyecto de ley es una ley no del corto plazo, no del mediano plazo, sino que pretende regular el subte por los próximos 30 años. Gracias, eh. A los tres. Muy amables.